Namaskar estamos en la segunda tertulia de Instagram y vamos a esta vez como pudieron notar puse el teléfono derechito hemos aprendido cositas y eso es pues algo porque a esta edad uno aprende cosas el Alzheimer se acerca usted sabe todo como esta historia muy bien entonces vamos a ver como puedo hacer esta cosa aquí con las preguntas porque todo el tiempo debo hacerla desde el teléfono no desde el como hago normalmente con la pantalla grande todo eso entonces vamos a hacer vamos a ver como podemos hacer unas preguntitas aquí como está yendo con el coronavirus piensa que están un poquito asustados yo no ahora imagínense que esto coronavirus es un problema muy grande y que se volverá aún más grande porque lo que va a destruir es la economía Italia ahora ya está encerrado entonces usted ha leído esta cosa aquí que está pasando en Italia la gente está está preocupada con la cosa de la economía prácticamente la economía es el dinero ahora lo que la gente no ha podido entender es que es el opuesto nosotros no vamos a hacer dinero vamos a hacer la felicidad el dinero es simplemente un medio más que nos permite de estar bien pero la gente no lo ha podido entender entonces qué va a pasar que se va a crear más sufrimiento además va a llegar el miedo la inseguridad entonces la economía la enfermedad la inseguridad y todo el resto y eso crea una psicosis colectiva que va a llevar más y más problemas entonces lo que pasa es esto que en realidad se podría resolver esta cosa del coronavirus pero eso significa que la gente debería cambiar su estilo de vida y eso no es que va a pasar fácil va a pasar solamente cuando estamos de verdad asustados entonces en estos casos se puede se puede pueden tal vez aceptar esta idea que el mundo debería cambiar y que no debería ir como va el mundo no es un lugar tan bonito en este momento para vivir hay las personas que viven bien pero también muchísima gente muchísima la mayoría de la gente que está explotada que están sufriendo etcétera 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 muy bien vamos a ver ahora si alguien me va a hacer preguntas si no yo que continúo aquí hablando del coronavirus o qué de qué vamos a hablar hoy mi mamá insiste en pelearme todos los días al punto de agredirme físicamente yo no quiero seguir el juego qué puedo hacer ok no veo eres un chico ok bueno primero de todo necesitamos entender por qué tu mamá insiste en pelear contigo y por qué tú le estás dando pelea tu mamá puede pelear contigo el punto es cuánto tú acepta esta cosa esta pelea y además por qué pelea contigo digamos que tú estás con drogas o con un problema con de vicio si tu mamá pelea contigo listo si tú de el cuarto vuelto nada o el cuarto puede ser la casa todo eso tiene razón tu mamá pero si tu mamá te pelea depende me debe decir de qué te pelea el hecho de agredirte físicamente pues una cosa que puede ser cuando te pega con la escoba con el mango de la escoba simplemente bloquea el mango de la escoba y ya que no te pegue porque tú eres un hombre y ella pues ya es un chico entonces ya es más difícil que ella te pueda pegar entonces debes entender el por qué y si ella tiene razón o no o al menos me lo debes entender ¿cuánto ayuno al mes solo en el kadashi o también en una higiene nueva? Alberto, para los monjes, las monjas y las personas que normalmente no tienen relaciones sexuales la idea sería hacer cuatro ayuno al mes todo el resto dos ayuno al mes claramente si quiere hacer cuatro ayuno al mes es mejor para ti pero mucha gente no aguanta eso entonces bueno hacer dos ayuno al mes sería para ti los ekadashi entonces y además está usted sabe está toda esta cosa del ayuno que está en el blog está el artículo del blog entonces va a mirar el por qué también si hay esas cosas con los ekadashi etc 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 toda esta cosa ya la hemos discutido y hablada pues largamente muy bien entonces regresando al miedo la cosa es que el miedo atrae miedo enfrentar el miedo te saca el miedo ok entonces si nosotros vamos a enfrentar el miedo como se debería hacer con todas las cosas lo vamos a vencer además eso no va a dar una mente positiva ahora en el momento que yo me lleno de miedo de inseguridad de complejo de inferioridad y todas las cosas que me va a pasar automáticamente esa energía negativa ahora yo definitivamente debo preparar un video sobre eso pero específico y va a ser no un videito así de pocos minutos va a ser una serie de videos probablemente ¿por qué? porque le debo preparar la mente para poder darle algún tipo de información porque si yo le hablo de un tipo de energía negativa y no le digo qué es o no le hago entender entonces qué podría ser esa cosa pero definitivamente hay una energía y esa energía es positiva negativa y neutral depende cómo tú la usa y cómo tú la maneja o cómo la canaliza si tú no sabes canalizarla definitivamente te va a golpear porque es como decir bam y cuando te golpea sufres ahora tú no quieres sufrir entonces debes aprender a defenderte para resolver los problemas que en este momento tiene el mundo la única manera repito la única manera porque estoy convencido de eso es el hecho de sentirnos unas familias una familia porque si nosotros nos sentimos una familia entonces decimos hay un problema en este momento cómo lo resolvemos el coronavirus tal vez nos va a ayudar en eso tal vez vamos a ver porque todo depende cómo se vuelve fea la cosa y cuando la cosa es fea entonces ya nos olvidamos de las diferencias claramente como pasó hace unos años cuando fue el Katrina en Estados Unidos pasaron cosas horribles y estamos hablando de Estados Unidos horribles ok muy bien sucesión cómo se puede mejorar la actividad cerebral para aumentar la productividad en la labor del día a día te pregunto esto porque nosotros los programadores nos estresamos muchos bueno lo que pasa es esto que todo depende de de tu de tu concentración uno de tu grado de concentración y segundo es qué es el trabajo que estoy haciendo ahora qué es el estrés el estrés es cuando tú estás poniendo como primero todo el estrés es bueno o malo el estrés es bueno porque si yo no si yo no tuviera esta esta cosa de destresarme no podría ni levantarme de la cama si yo no podría no podría manejar un carro si yo algo pasa yo debo frenar eso es como una una energía que me da pero cuando es usado mal entonces cuando lo supera superamos el límite entonces eso es lo que la gente llama estrés pero el estrés es lo es como en el momento que tú sabes lo que estoy haciendo decimos estoy trabajando como programador estoy enfrente a un computador una pantalla porque me estoy estresando en el momento que tú no ves eso lo ves como un juego como un trabajo o lo que sea pero si tú entras en la película definitivamente te vas a estresar ok imagínate que yo me estreso haciendo un un vídeo como esto qué pasaría qué pasaría me estoy perdiendo qué qué es para mí es un nuevo es un estar con un grupo de de amigos de conocidos y hablar de algo interesante y eso es pero si yo me debo estresar por la cámara por el maquillaje por todas las cosas aquí se acabó por la ruguita lo que sea eso es entonces además debe entender una cosa que el cerebro necesita descanso ahora qué pasa no sé si usted ha notado que las personas que tienen mucho trabajo cerebral y poca actividad física normalmente se se duerman inmediatamente ok entonces eso probablemente te pasa porque te cae de una pero el cerebro necesita descanso ahora el cerebro es una una parte física pero lo que de verdad pasa es la mente si nosotros estamos convencidos que el cerebro es la parte más importante es cierto como órgano es importante uno de los órganos o decimos el órgano más importante la centralina si pero al mismo tiempo que tenemos tenemos la mente entonces aquí es donde debe trabajar y como relaja la mente a través de la meditación ok de la práctica espirituales etcétera etcétera además el cuerpo es psicofísico como han dicho tú eres psicofísico mental espiritual entonces cuando tú trabajas en el triángulo de las tres puntos del triángulo automáticamente equilibra todo ti mismo y eso es como se resuelven los problemas muy bien vamos aquí si alguien tiene tiene problemas mentales graves para pagar el karma se debe ayudar a enfermos mentales y si así fuese como podría como podría hacer servicio ok si hay una diferencia entre lo que sufre la persona lo que lo que debe hacer tú porque si nosotros pensáramos en esa manera dijimos bueno el tipo está sufriendo a mí que me interesa está seguramente pagando un karma y entonces que se muera y a mí no me interesa nada eso no es la manera de ver el servicio tú debes de ayudar a esta persona como puedes ok y él el karma se lo debe pagar él tú no puedes hacer nada tú puedes hacer lo mejor que puedas para ayudar a esta persona eso es lo tuyo ahora el hecho que tú dices tú dices que tiene problemas graves hacerle entender con mucho amor y con tu vibración de compasión compasión no es pena es otra cosa si es como una mezcla de amor si ok que puedes superar esto a través de la de la entender que tú que esta persona no es su mente entonces eso es lo que yo hago por ejemplo con la gente con depresión o con problemas horribles o que tiene miedo con toda esa cosa pues tú quién eres entonces cuando la persona empieza a responder dice yo soy esto no eso es tú eres tu miedo tú eres tu ansiedad tú eres todo eso es simplemente una emoción de la mente pero ni siquiera tú eres la mente estamos ni siquiera hablamos del cerebro ya si ni siquiera eres tu mente entonces cuando tú entiendes quién eres ya la cosa la puede ver diferente de una manera diferente como decir si yo lo veo una cosa de aquí de cerquita entonces es muy difícil ver si pero si yo me voy arriba 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 entonces yo la cosa la veo mejor zoom out ok cominciamos a alearse del problema en el momento que tienes el problema ya lo ves con mucha más tranquilidad y eso te pasa en el estrés te pasa en muchas cosas entonces tu deber es hacer servicio ¿cómo lo hace? uno dice problemas mentales graves ¿qué significa graves? ahora puede ser que esta persona ya es con medicamento que lo estresan más que lo enferman más o lo tienen dopado y dormido que es lo que hace muchas veces la medicina allopática ¿por qué? porque estas personas son problemáticas entonces la sacamos directamente no la podemos matar entonces la sacamos de la circulación y esa gente sufre ahora ¿cuál es la cosa que necesitamos hacer con esa gente? el impacto vibracional fuerte significa darle un choque vibracional mental no es que le damos un golpe físico ¿sí? mental de manera que esta persona empieza a sacudirse y eso es muy muy positivo para la persona y eso podría ser parte de tu servicio ok si alguien no tiene su mantra personal para meditar ¿puede despertar la Kundalini igual? depende depende diría que no ok podría ser casos excepcionales pero normalmente tu debes despertar ¿por qué? el mantra personal es como un golpe a la Kundalini ¿qué es la Kundalini? esta Kundalini imagínate que es como una serpiente enroscada tres veces y media ok como una cosa que si te hace así ok entonces esa es la energía ahora está totalmente cansada cansada significa eso donde termina la parte más burda de toda la creación en tu Kundalini ahora para despertar esta Kundalini está un golpe ok y este golpe ya lo da la primera vez que escucha su mantra ok la primera vez que escucha el mantra se despierta esa Kundalini y por eso uno dice no aprendí de un libro aprendí de un de YouTube no eso debe ser físico ok o más que físico espiritual ok y además ¿cuál es el mantra? no es una palabra cualquiera debe ser el mantra tuyo y por eso es toda una cosa importante usted ha visto como yo lo estoy preparando en todo ese proceso lentamente dándole cosita poquito a poquito porque empiezan a aprender empiezan a crecer y después digo listo porque no estoy interesado literalmente no estoy interesado de ponerme a convencerlo para aprender algo que le sirva a ustedes a mí no me sirve nada le sirve a ustedes entonces que yo pueda ayudarlo en eso es maravilloso es como la parte del servicio pero no es que estoy ya pidiéndole por favor sígueme no no me quiere seguir eso no es para ti dice ah el video es muy largo el blog el artículo es muy largo vete quien te quiere no está listo cuando está listo listo regresa si no por ahora no es tu momento tal vez debes esperar un tiempo más alguna vida más no sabemos pero eso no funciona entonces vamos adelante ya hace tiempo aprendí mi mantra personal pero a veces me pregunto quien es mi maestro espiritual quien fue el maestro de mi gurú espiritual bueno lo que pasa es que si si Alejandro bueno no sé dónde aprendiste tu mantra pero la cosa es el maestro espiritual es por ejemplo si el dada que te inició tiene su maestro espiritual él es tu maestro espiritual ok entonces además si tu dada te ha iniciado ya tú debes saber muy bien quien es tu maestro espiritual y tener ya una relación con él ok y eso es una cosa un proceso porque porque nosotros no hemos podido entender el concepto del gurú no gurú gurú ok el concepto del gurú el gurú es la persona que despierta tu energía espiritual y tu kundalini y que te sigue con o sin cuerpo físico simplemente está ya para ti ok entonces y se crea una relación de amor con esta persona porque esta persona no necesita absolutamente repito absolutamente nada de ti solamente está ya para ayudarte para que tú crezcas y para que tú puedas ser feliz y tiene toda la herramienta para darte este conocimiento ahora cuál es la herramienta que usa gente como yo como Didi muy bien que dice bueno muchachos a trabajar a trabajar porque hay mucha gente que está buscando pero ¿cuánta gente está buscando de verdad? no muy poca porque la gente busca otras cosas la gente busca los extraterrestres tenemos tanto problema aquí aquí en el mundo y se van a buscar los extraterrestres o los fantasmas los espíritus o quién sabe de cuál es galaxia están llegando otros chicos eso no es real despertamos aquí usted tiene un sentido espiritual que es muy práctico porque habla de ti habla de tus chakras habla de cómo tú puedes ser feliz de tus emociones que es el dharma que es toda esta cosa porque es derechito es práctico no es una cosa teórica ahora ¿por qué no mucha gente tiene esto esto despertar digamos así porque aquí primero de todos no te se pide nada pero te se pide mucho muchísimo te se pide de trabajar contigo mismo o contigo misma ¿sí? y eso es duro porque dice me debo poner a meditar no dos veces al día no eso es demasiado pero come cuatro veces al día pero dos veces al día meditar eso es mucho o dice bueno quiere mejorar tu sistema glandular porque puede purificar tu mente todas esas cosas debes hacer así dice no 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 esta no es nuestra cultura pero después tiene el iphone que no tiene nada que hacer con tu cultura entonces esto todo es una locura porque y además porque los extraterrestres no te piden nada te viene la cabeza de todas esas cosas pero no te piden nada ok pero aquí se te pide ayuda hace servicio mejora tu vida tu vida no la mía yo no te estoy pidiendo nada mejora tu vida ¿sí? mejora tu cuerpo purifica tu célula purifica tus chakras eso es lo que se te pide pero dices no no estoy interesado entonces ¿qué podemos hacer? esto es lo que es ¿sí? ok ¿cómo usar Sam Kalpa para ser productivo y mantener el enfoque? siento dificultad para ser constante persistente para el logro de mi objetivo ok vamos a explicar que es Sam Kalpa primero de todo no sé cuántos de ustedes están haciendo el curso que está en mi página del sitio web que es Revolución del Ser 3 está uno y dos que ya lo hicimos pero si no lo han hecho deberían hacerlo y después hemos empezado con el 3 entonces ya he grabado unos podcasts con misión primera cosa porque si tú no tienes una meta precisa no tienes una misión donde ir la vida no te fluye además dices estoy viviendo digamos que estoy muy bien tengo un supercarro un super no dos uno apartamento cinco apartamentos tengo una vida que quiero hago un trabajo muy bueno pero no estoy satisfecho ¿por qué? porque no tengo una meta ok entonces la primera parte que trabajamos fue la misión ahora el segundo segundo punto lo que estamos empezando a trabajar es el samkalpa entonces ya me he puesto un podcast eso es gratuito chicos lo voy a hacer ok que es el samkalpa la firme determinación adecuada determinación significa yo tomo una determinación bien firme de hacer lo que quiero hacer ahora decir voy a hacer esto porque lo voy a hacer no hay nada ni nadie que me va a parar ok ahora cuando tú tomas el samkalpa que estás dando una orden bien clara a la mente que esto se va a hacer porque se va a hacer y si la mente aquí que te bloquea a ti la mente si la mente dice no no lo voy a hacer no lo quiero hacer tengo la telenovela de mirar quiero salir con los amigos aquí es donde el samkalpa empieza a tener si tú tienes fuerza tú le dices sí te quiero salir con los amigos no vas a hacer eso listo el castigo es mañana no se come pero como la mente te dice no como pero como porque no no solamente si continúa a insistir no solamente no se come no se sale con los amigos por un mes y no se va a hacer esto entonces en este caso tú estás dando un castigo bien claro autocastigo sí autocastigo a la mente y eso funciona te cuento porque la mente después de una o dos veces que le da un golpe de eso dice ah bueno vamos a hacer eso listo señor vamos a hacerlo en ese momento ya ni siquiera se habla de productividad ya tú decides hacer una cosa y la haces punto no hay discusiones porque la mente ya se vuelve una herramienta más además de tus ojidos de los órganos sensoriales motores sí es una herramienta más como decir muevo la mano ahora muevo la mente ya y eso lo que te puede hacer exitoso por eso cuando le hablo de la espiritualidad no es que la espiritualidad así que vamos ya a rezar no aquí usa técnicas bien probadas que te permitan de lograr lo que quieres también en la vida del mundo en la vida material dice quiero hacer este trabajo lo quiero hacer bien dale y lo vas a hacer sí ok vamos a ver tenemos ok gracias por medio del video de la ciencia de la meditación aprendí a hacerlo perfecto maravilloso ok aquí tenemos otra 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 vez la misma cosa me están preguntando de un señor que enseña no sé si enseña a meditar pero es muy popular ok Alejandro aprendí mi mantra personal contigo dale un retiro de la calera sí claro Alejandro me recuerdo de ti y te espero ahora tú me habían dicho que venía un retiro tuvimos que cancelarlo pero muy pronto nos vamos a encontrar continúa con eso simplemente continúa con eso ok dada siempre me siento en modo automático como muerto o dormido pero algunas veces siento que mi ser vuelve y despierto pero siempre se va como como puedo hacer porque no se vaya bueno mira es el destino de cada uno de nosotros ok que la mente es olvidadiza la mente no quiere hacer lo que debería hacer entonces cubre este ser y no lo hace mover de vez en cuando cuando empezamos a despertar esta es la parte bonita de lo buscador del camino cuando empezamos a despertar entonces que pasa que como si me estoy empezando a salir un poquito de este control de la mente la mente te controla y te controla desde que tú eres un niñito chiquito ok entonces te controla no sé 20 30 depende de cuánto año tienes te ha controlado toda la vida ahora ella no quiere perder su control entonces te oprime si y aquí es la lucha la lucha de cómo lo va a luchar esta mente la única manera otra vez repito la única manera es a través de la meditación si tú te encuentras una manera mejor pues claro a través de la lectura de algunos libros de algunos que empieces a entender más pero si quieres liberarte de verdad es solamente empezando a eliminar a encantar la mente a través de la meditación y empezar a eliminar su control y eso es constante ahora esta cosa que tú dices me quisiera recordar se llama pues es en sánscrito una palabra en sánscrito es como se llama la memoria constante esta memoria constante se obtiene en muchísimo muchísimo en muchísimos años o tiempo o a veces vidas porque tú tienes la memoria constante cuando tienes esa memoria constante quien eres tú ya no eres un ser humano si ya era un ser divino que entendió que es divino me han dicho es divino pero ya lo sabe y ya sabe porque porque la mente se vuelve lo que piensa punto así es tú te vuelves lo que piensas entonces tú tienes esta memoria constante del ser supremo y te sientes él que pasa tú eres él y eso es maravilloso es una cosa ahora claro debe trabajar debe hacer cosas claro esa es la vida pero por eso hay toda esta técnica que después nosotros enseñamos más adelante a la gente que nos sigue ok y eso no es que debe venir un retiro para hacer eso eso es una cosa que va a aprender con el tiempo dada sabe tengo cuarenta y tres hijos muy bien separada pero hasta ahora no sé cuál es mi misión de vida cómo empiezo bienvenida pues eh yo me he encontrado con abuelitas de sesenta y cinco con no solamente con tres hijos con también muchos nietos que decían dada no sé cuál es mi misión en la vida no sé qué debo hacer entonces en el blog hay unos artículos que te permiten o que te ayudan a entender mejor qué es el propósito cuál es el propósito de tu vida también tenemos un retiro que hacemos regularmente una o dos veces al año en varios países entonces depende de dónde eres si puedes participar al retiro donde ya tenemos pues como este choque más grande no choque eh ok bueno nos fuimos por un segundo pero entonces ¿cómo empieza? empieza el artículo del blog empieza a hacerte todas esas preguntas y tal vez empieza porque te digo es un proceso tuyo tú eres la única que sabe cómo eres qué quieres etcétera etcétera ¿sí? entonces adelante va a hacer ese proceso ¿cómo lo haces? un día vete dé a los tres hijos con tu mamá con alguien y te vas en un parque en un lugar bonito solita llévate unos sándwich agüita y te pase el tiempo allá cuaderno y pensar si quieres llorar llora si quieres reírte te ríe pero piensa mucho en ti y después de un tiempo y haciéndote esa pregunta que yo puse es una parte de las muchas preguntas que puse en el retiro pero haciendo esas esas preguntas tal vez sale esa idea de qué quieres de verdad ok dada cuando como afuera de casa que puedo hacer para subir de su energía o mejorarla de la comida debe ser ok lo que lo que yo hago aún cuando duermo duermo cuando cuando como en la casa es que tú toma la ideación que esa comida es parte del ser supremo sí entonces primero el agradecimiento pero además tú sientes que esa comida porque no podría ser de ninguna otra parte si es como tú que esa comida es parte de él entonces ahora tú estás teniendo esta ideación sutil que te automáticamente sube la energía de la comida claramente debe ser comida que hemos dicho no que dices con un pedazo de carne va a pensar que Dios que bonito no debe ser una comida que hemos dicho que es comida para la conciencia en ese caso tome esa ideación y la la energía de esa comida definitivamente debería mejorar no debería ser mejor ok para que el yoga sea efectivo en la mente tiene que ser necesariamente exigente fue una clase bastante complicada no al contrario esa clase son para impresionar en realidad las clases de asanas de yoga lo que la gente llama yoga deberían ser muy sencillitas significa hacerlas hay cuatro cuatro asanas básicas entonces con la persona empieza a hacer esa asana básica empieza porque además las asanas son efectivas pero son mucho más efectivas si tu alimentación es pura significa que tus chakras son puros son limpios si tu eh comis muy mal esas asanas no te van a dar el efecto que te debían dar además pues te sientes como pesada va bien todas esas cosas entonces hazla de toda manera pero eh pero si pregunta pregunta a la gente o cambia centro de yoga depende pues que tipo de centro porque normalmente que que se hace si quiere impresionar a la gente ok yo te hago una posición toda rara que me pongo así entonces uy que teso esos profesores yo no pero eso no es el profesor no debe ser teso el profesor debe ser justo debe ser capaz debe ser él mismo o él él o ella practicar pues supuestamente debería ser vegetariano porque nos ha pasado pues en mi experiencia que chicos que primero enseñaban pilates ahora porque cuando llegó la cosa del yoga ahora están enseñando eh y fuman y coca cola y toda la porquería pues que posible se la toman ellos y además de la alimentación pero son profesores de yoga entonces este tipo de centro de yoga yo no lo frecuento ni me interesa ok entonces cuida mucho esa parte en el en el en el curso de la revolución del ser parte 2 ok hay todas las instrucciones para como encontrar un buen centro de yoga son todos puntos que yo te doy ya va a teser esa cosa y te encuentras informaciones interesantes ok vamos a ver ok no tenemos más preguntas que bueno se acabó el trabajo de hoy listo ok entonces otra cosa que quiero hacer ah bueno dada cuesta sentir que uno no es la mente lo puedo entender pero no lo siento todavía solo meditando se logra pues lo que pasa es que 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 eh meditando tú no es que estás dices bueno vamos a ver cómo me libero de la mente no tú estás concentrado en el grande sí ni siquiera en el ser en el ser supremo entonces automaticamente cuando tienes este tipo de concentración la mente se desaparece entonces no es que dices eh algo más grande que ella y ella desaparece y cuando la mente desaparece es cuando estás concentrado en el ser o cuando estás concentrado en el ahora o en el presente cuando estás en el presente automáticamente automáticamente eh no puedes pensar ni en el pasado ni en el futuro me han dicho no piensas ¿por qué? porque está en el presente y cuando está en el presente la mente no existe no está entonces no puedes pensar en el pasado ni en el futuro y no hay mente eso es ahora cuando tú lo enfrentas como lo estás haciendo tú de un punto de vista intelectual como decir eh déjame ver si siento mi mente déjame ver si si se desaparece ¿qué que estás pensando? pues es tu mente misma que está pensando aquí es ir más allá de la mente ¿sí? ir primero de la capa ¿cómo se llama? eh eh superficiales ¿sí o no? la mente consciente subconsciente pero más adelante vamos en la mente superconsciente donde encontramos los tesoros de verdad y eventualmente ir más allá de la mente superconsciente y allá donde está el ser donde está la tranquilidad la paz y la felicidad eso es donde vamos ok ahora espera un momento dada encontré la misión de mi vida gracias perfecto entonces a veces tenemos una chica que encontró la misión de su vida ahora como me mantengo concentrada en ella a veces se me olvida no pues ahora que ya sabe porque te levanta la mañana ahora que ya sabes ya no te puede olvidar de la misión de la vida mire mire la gente cuando viene el retiro del propósito de vida a veces me dice bueno yo quiero terminar la universidad y yo digo bueno y cuando la terminaste ¿qué? es una misión muy chiquita es una misión temporal muy temporal entonces debes mirar esto por la chica de antes cuál es algo o qué es este algo que se que decimos en cuarenta años todavía es tu misión de vida entonces por ser así debe ser grande no te puede ser una cosa chiquita debe ser algo que embarca todo tu existencia ok eso te estoy dando como unas pauticas porque porque se te tira cosa chiquita esa la cambia lo logra decimos a mi meta es tener un carro o comprarme una casa cuando te compraste la casa qué sé eso no entonces date la posibilidad de soñar en grande de hacer cosas lindas lindas ¿por qué? porque tú te lo mereces tú no eres un ser chiquito tú hemos dicho no eres un ser humano que está buscando lo divino no eres un ser divino que está viviendo una experiencia humana recuerda de eso y verás como todo cambia ok ok cuando medito me cuesta mucho odiar de ver imágenes como puedo hacer para odiar de verlas simplemente debes concentrar en tu meditación y en tu respiración debes encantar la mente porque la que ve imágenes es la mente ¿sí? ahora la gente piensa que mirando imágenes a veces a veces cuando yo hablo con la gente dije bueno estaba un tipo que se salía por un planeta y hacía la vuelta miraba por todo pero vaba veía a su mujer allá y el carro allá estaba ¿qué estaba haciendo? soñando con los ojos abiertos no estaba meditando estaba pensando ¿y quién piensa? en la mente y la mente lo hace todo el tiempo entonces además te convence que eso es algo espiritual porque está ya sentado en una ¿cómo se llama? en una nubecita o algo así no eso ¿qué debes hacer? debes regresar otra vez saca esa imagen y regresar al sistema de la meditación y empezar de cero otra vez ah y ya otra vez vamos otra vez la imagen empieza de cero y continúa a meditar así eso es como te hacen los músculos de tu espiritual digamos así ok ok vamos aquí dada ok dada las preguntas del ser están haciendo un efecto positivo perfecto muy bien esa es la idea más que esas son las preguntas para hacernos reflexionar ¿sí? para sacudirnos ahora desde mañana o desde hoy pienso ya vamos a poner unas preguntas que son enfocadas en hacerte pensar en las relaciones en ti mismo las relaciones que tienes todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque en un mes no menos en 40 días o algo así vamos a tener un retiro que va a hablar como resolver los problemas de las relaciones y no estoy hablando solamente de relaciones de pareja también pero la relación en general con mi mamá con mi colega con mis colegas con todos todo ese tipo de cosas pero no lo vamos a enfrentar como decir estas son las diferencias entre hombres y mujeres ¿esto cómo se hace? no vamos directamente en la parte de las emociones y como lo vamos a ir derechito allá y es un retiro que va a ser muy interesante porque todo el mundo desde que nace hasta que se muere tiene relaciones todo el tiempo y la mayoría de ellas son conflictivas desafortunadamente porque que rico cuando uno ve una pareja o una relación muy bonita mira aquí un chico que está diciendo que mi mamá casi llega a pegarme eso no es una relación armoniosa ¿sí? entonces la idea es llegar a la armonía como sanar un pasado doloroso que me está provocando dolores psicosomaticos hasta que todavía te estás identificando con tu mente eso es lo que te toca eso lo llamamos sanscara bueno no solamente sofriste ese entonces estás continuando a sufrir ahora y estás creando problemas para tu futuro porque problemas psicosomáticos te están comiendo el cuerpo y te vas y vas a sufrir más ahora si tú has entendido algunas cositas ya le dices bueno ya tuvieron este tiempo ya se acabó ahora voy a darme un regalo y me voy a olvidar de ustedes malditos y ya y te sale de ellos pero lo debes entender en tu corazón porque tú misma dices son problemas psicosomáticos que significa eso que la mente lo descarga al cuerpo ahora porque la mente debe descargarlo al cuerpo depende de ti tú debes tomar la rienda de tu vida si no no te ayuda nadie y como lo hace sigue la práctica espiritual mira chicos estas herramientas son allá para ustedes gratuitas porque no la aprovechan aprovechela lo estamos haciendo con tanto amor aprovechela dada gracias por tu enseñanza has cambiado mi vida espero que mi que mi destino es este conocerte algún día yo soy ya viejito no te perder tiempo si ok listo terminamos aquí hasta pero hasta ahora ok entonces mira la vida no es tan complicada la la hacemos nosotros complicada ok y todo está congeniado porque nosotros sufrimos ahora pero podemos liberarnos de ellos podemos tener la vida que queremos claro hasta un punto hay cosas que tú no lo puedes controlar que hemos dicho eso son los samskaras los samskaras la reacción de la acción y eso te golpean porque te golpean pero tú puedes decir también mira este concepto que lindo si tú piensas que eres mortal y que te puede morir en cualquier momento si significa que habrá una última acción en cualquier momento de tu vida si o no esa va a ser tu última acción pero tú no sabes cuál es tu última acción entonces no te parecería inteligente que todas tus acciones todas fueran ideales fueran bonitas fueran gloriosas no te parecería lo mejor porque dice no me voy mañana mañana voy a hacer eso mañana no tú no sabes no sabes qué va a pasar hace un tiempo me encontré pues me encontré en la carretera maneando el carro estaba un chico en una moto pues destrozado el cuerpo si había muerto si o no pasé cerca y pensé en eso pensé este chico 20 25 años no sé pues no se reconocía se salió con muchos sueños con muchas ideas que iba a ser eso que iba a ser el otro nunca lo pudo ser entonces le tocó así ahora porque nos debe tocar a nosotros si a él le tocó eso entonces si cada acción la última acción la vuelve gloriosa todas las acciones que haces son gloriosas cómo se vuelve tu vida gloriosa si ok vamos a ver ok dada recuerdo donde encontramos toda la información ok dada la verdadera misión de la vida es unificarnos con nuestro Padre Supremo y los demás que pases porque así él así lo quiere sí y no como lo que estaba diciendo antes ahora eso es cierto la idea es llegar a esta Felicidad Suprema pero nosotros tenemos algo que hemos acumulado que son las reacciones de las acciones ¿sí? y esta reacción de las acciones estamos expresarla entonces hay un retiro por eso yo no lo puedo hacer aquí porque es un retiro que toma mira son 18 horas mía mía significa de hablar 18 horas ok sin considerar la comida la meditación el dormir son dos días intensivos que es el retiro transforma tu destino donde te voy a mostrar punto por punto te voy a dar esa respuesta va bien porque en el momento que entiende que es la vida que es la muerte que son los samskaras cómo debería vivir y cómo quemas esos samskaras eso es lo que tú quieres saber esas son las informaciones fundamentales en el momento que ya tú sabes esas cosas bam todo cambia y ya no debes sufrir como sufre todo el mundo ya tú sabes y cuando tú sabes sabes no es que yo te lo digo no tú debes creerte esto no es un proceso lógico usando tu inteligencia tu mente no es que no hay ningún tipo de entonces qué pasa dices wow eso es así depende de ti si te lo crees o no pero yo te lo hago de todo por probártelo en el momento que tú lo entiendes ya dices ¿por qué yo estaba sufriendo? ya no ya no quiero sufrir por eso la gente los espiritualistas se rían mucho se lo pasan rico ¿por qué? porque ya entendieron cosas ya dices ya no me va a molestar nada claro hay siempre los idiotas que te molestan los estupidos que te molestan los malos que te molestan claro pero ya tú lo enfrentas en una manera completamente diferente ya dices ah por favor ya no me molestan ya pero no te hace afectar de esa cosa la idea es volverti indipendiente emozionalmente tú nunca puedes ser indipendiente fisicamente ¿por qué? porque hay alguien que crea la comida para ti alguien que te hace el suéter alguien que te hace lo zapato alguien que está en la bomba de gasolina si todo que hace la carretera tú no puedes ser completamente libre pero sí puedes ser libre emocionalmente significa aprender qué es el desapego eso se aprende también en el retiro de la de las siete maneras de amar ok entonces qué es el desapego en el momento que aprendes esas cosas chicos ya ya que te va a estresar ok ok dada tú nos has enseñado eh que tenemos uno samskara fijo desde antes que nacemos pero eso significa que no podemos cambiar cierta cosa de nuestro destino esa es la cosa es eh hay muchos conferencistas que ahora te están diciendo el destino está en tu mano tú puedes hacer lo que quieras sí decirle a esa gente si ellos pueden decidir cuándo vivir y cuándo morirse si le pasa que tiene el día drogadicto o cualquier otro tipo de cosa que le pasa en la vida no tú no puedes decidir todo puede ser una parte ok entonces lo que tú no puedes decidir son los samskara de nacimiento yo no puedo decidir de nacer mujer ya nací hombre yo no puedo decidir de nacer coloso negro ya lo tengo verde sí o o ser asiático y nací en Europa no eso ya me tocó así me tocó eso papá mamá hermano eso lo me tocó eso es samskara de nacimiento me tocó un tipo de educación me tocó un tipo de cuerpo me tocó tantas cosas que ya no puedo cambiar y no solamente esa es la parte física pues está la parte de los samskara que se van a expresar o se están expresando constantemente en mi vida que son de de antes y eso lo debo pagar o lo puedo eh empezar a eliminar a través de las prácticas espirituales ok eso es todo entonces eh tú no puedes cambiar algunas cosas pero hay muchas cosas que sí tú puedes hacer ¿cuáles son? los samskara adquiridos significa yo decido si me quiero volver un borrachín o una persona feliz o un espiritualista o un buen papá o quiero ser un papá malo o un papá bueno yo puedo ser una pareja buena o una pareja mala yo puedo ser muchas yo puedo decidir esas cosas y decir no ese destino no esas son acciones nuevas que tú estás creando y esas son las cosas donde tú puedes trabajar por eso cuando la gente dice no si todo está hecho ya el destino está hecho entonces porque te está levantando de la cama no te puedes pues ¿para qué? no una parte del destino está hecha pero una parte no la crea tú porque eso es lo que va a crear tu futuro lo que tú siembres en el presente va a ser tu futuro lo que estás pagando ahora lo que sembraste en el pasado eso es lo que necesitamos entender en el momento que lo entendemos ya empezamos a actuar entonces cuando tú te pasa o debes hacer una acción tú puedes hacer esa acción mala o esa acción buena y si tú entiendes cómo funciona la ley de los samskaras dices ¿por qué yo debería cargarme de un samskara negativo para la próxima vez? porque puede que te golpea eso es como un boomerang te golpea un día sin que te espera y por eso cuando te pasan cosas que no son bonitas en la vida eso son samskaras como también te pasa la cosa bonita en la vida que no te esperaba y eso es un samskara positivo algo bueno que existe te está llegando una reacción positiva antes era un samskara negativo te llegó una reacción negativa ok 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 ¿cómo diferenciar los samskaras que no se pueden cambiar lo que sí? ya te respondí eso es simplemente hay cosas que no pueden cambiar como tu cuerpo y hay cosas que supuestamente te van a pasar pero repito si tú haces un tipo de práctica espiritual una de ellas una de ellas es el servicio la meditación etc etc entonces todas esas cosas tú la puedes quemar antes que te pasen o la puedes eh ¿cómo se llama? volver más suave ok digamos que yo me debo morir ok eso es el samskara me debo morir por esa fecha pero he eliminado parte de esa samskara entonces puede ser que tenga un accidente de tránsito me voy a lo cuadriplejico no es muerte pero es más suave de esa cosa extrema que la muerte ¿el retiro transforma tu destino será en Chile Perú o Bolivia? en Perú si se va a hacer más adelante pero en Chile o Bolivia no todavía la cosa es que necesitamos tener un grupito porque si no es muy complicado moverse la gente piensa que nosotros respiramos las aerolíneas nos dan los pasajes gratis cuando alquilamos un lugar nos dan gratis la comida es gratis todo es gratis no necesitamos también una entrada para la fundación para eso y esa es la única cosa que puede mantiene nuestra fundación esa es la cosa que nos permite hacer todo eso ahora en este momento yo tengo una cámara al frente tengo una luz tengo un micrófono toda esa cosa esa cosa debe no estar allá si no no me permite funcionar afortunadamente tenemos unos voluntarios muy muy especiales que nos están ayudando y esa es esa es la parte bonita pues porque han entendido lo que estamos haciendo y ven todo aquí como funciona la fundación y todo eso y por eso estos chicos están allá y yo estoy encantado con ellos de verdad lo quiero mucho a todos entonces en el futuro cuando tenemos un grupo en Bolivia o en Chile maravilloso vamos para allá ok dada a veces siento que soy una persona poco amorosa con lo que me rodean no sé si es mi forma de ser o si soy muy desapegada si se puede decir así pues depende depende primero de todo depende si esa persona se merece ese amor el segundo es que significa ser desapegado para ti ok entonces puede ser que también es tu forma de ser hay personas que no la abrazan hay personas que son como muy la llaman fría puede ser que eres introvertida y y eso va bien así no hay ningún problema de hecho de ser introvertido no es malo además en muchos casos te permite hacer un trabajo que los extrovertidos no hacen porque todo el tiempo ellos están volteando hacia afuera tú estás hacia adentro entonces yo personalmente solo introvertido aún parece que no porque yo puedo hablar por horas y estar en todas esas cosas pero en realidad yo soy un ermitaño y eso es lo que me permite poder crear cosas porque me pongo allá y cuando debo pensar me voy con una cosa como esta ¿sí? me voy y voy y pienso no lo puedo hacer ni siquiera con el computador porque debo pensar y cuando pienso cuando debo crear algo nuevo cuadernitos y una plumita y ya vamos entonces no te preocupes con eso además eh debes entender bien si de verdad eres desapegada porque se confunde el desapego con la indiferencia ¡no! el desapego es liberarse de los colores mentales de la de la vibración de los objetos objetos personas ¿sí? pero no es indiferencia eh es el contrario tú estás muy involucrado con lo que estás haciendo pero al mismo tiempo no te vas no te vas a afectar de las personas de las cosas que tienes entonces si yo estoy apegado a mi celular ¿ok? entonces me estoy haciendo afectar de la onda de ese celular pero si yo uso el celular como una herramienta y nada más soy desapegado del celular ¿ok? ok espero pronto el retiro transforme un destino clara, laura eso te va a servir muchísimo dada si estoy meditando con el mantra universal en esta vida eso me sirve a que ya que comentaste que en el curso que aún si nos encontramos si no nos encontramos no puedes darnos nuestro mantra entonces sigo así y ya pues sí pero ahora vas adelante y después me dices en qué país eres y tal vez te ponga en contacto con alguien te puedo enseñar el mantra personal con mucho gusto me has dicho quien no es quien te debo enseñar yo lo importante es que tú lo aprendas lo que yo estoy diciendo ahora no solamente con ustedes con mucha gente es de darle toda una base ¿ok? porque se confunde la espiritualidad con cultos y con bobadas y con extraterrestres ¿ok? entonces yo que quiero hacer que le voy a explicar le explico de una manera lo más clara que pueda pero lo más así que lo puedes usar en tu vida todos los días que es la espiritualidad de verdad cuando entiende eso después debes simplemente ir a buscar y va adelante con tu camino ok es justo verte ah qué gusto verte por Instagram sí es una cosa una experiencia completamente nueva para mí me contaron que existía Instagram aquí estoy feliz con este celular al frente moviendo el dedo ok Dada ¿cómo podríamos acá en el oriente antioqueño ser voluntarios de la fundación en alguna labor específica? lo que hacemos es de vez en cuando nosotros hacemos ejemplo siempre de árboles o pues depende nosotros tenemos unos voluntarios ok que son que nos ayudan para la edición de los videos tenemos como un equipo sí o no ahora tú escribes a Didi y y ves que como te pone de acuerdo si hay un un formato que puede escribir que puede generar y si es una cosa que se puede hacer lo puede hacer además lo quiero mira tenemos no sé no sé cuándo es el día de paz 29 de marzo el 29 de marzo vamos a tener un día de paz lo llamamos así un día de paz es como un día de campo ok aquí a Babanagar entonces la gente que está en el oriente antioqueño eh venga pues ese día y es de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde entonces como está ahí está bingo me han dicho estar aquí juntos y conocernos ¿por qué? porque normalmente aquí estamos encerrados trabajando entonces o hacemos retiro o hacemos este tipo de actividad o hacemos de vez en cuando siempre de árboles o hacemos alguna actividad eh contactate con Didi y ve cómo hace cómo nos puede colaborar o cómo nos colaboramos ok soy de Venezuela muy bien continúa con la meditación después nos ponemos de acuerdo Dada últimamente he soñado contigo ay no bueno mi pregunta será eh será que estoy conectado con usted o será que todo lo que veo es lo que publica mira eh seguramente eso que que es lo que publico me han dicho ¿qué es un sueño? vamos a ver el sueño es simplemente una impresión de la mente subconsciente ok que viene que cuando es tranquila significa eh que ya no está la mente consciente porque está dormida es libre de pensar lo que le da la gana entonces estos sueños te afectan me han dicho tú piensas en lo que viste o lo que pensaste puede ser una película puede ser un tipo que vio que pasó pasó de allá y simplemente entró en tu mente subconsciente y en ese momento tú eh ya lo puedes enseñar ok entonces eso cómo funciona eh si estamos conectados tal vez podríamos estar conectados yo no tengo ningún problema con eso pero probablemente es eso bueno tenemos un minuto y 45 segundos vamos a ver las últimas preguntas ok dada el aceite de coco que utiliza el líquido bueno mira el aceite de coco es una una sustancia es un aceite que es muy eh ejemplo si yo que estoy en el oriente del antioqueño es solido si entonces tú debes romperlo y hacértelo así y lo voltea y después lo usa eh si tú estás en un lugar en la costa es siempre líquido porque pues es debido a la a la a la temperatura que te rodea ok perfecto tenemos un chico al día de paz dada buena noche un gusto como diferenciamos el conocimiento trascendental que ayuda a llegar al ser el conocimiento útil para vivir en este plano el conocimiento que muchísimo del conocimiento que estamos poniendo en el blog que yo le estoy pasando es trascendental significa que no viene de mí ok yo soy el lorito que hemos dicho y eso es como funciona entonces eh pero después que tú empiezas a entender que es el conocimiento el conocimiento trascendental me lo he dicho es el conocimiento que te lleva a la felicidad ok entonces aprender usar Instagram no me lleva a la felicidad muchas cosas que me no me llega a la felicidad lo que te lleva a la felicidad es el conocimiento trascendental muy bien paramos aquí porque es la última tenemos 18 segundos entonces chicos ha sido un gustazo como siempre y nos encontramos esto es la próxima semana es en Facebook entonces nos encontramos en Facebook y ya continuamos con esta textura si tiene pregunta la ponga que le vamos a responder es con la que le vamos a responder en la dirección el